Bien, recordemos cómo empezaba el capítulo. El capítulo, nos decía Marx, empieza así. La riqueza se presenta en el modo de producción capitalista como un enorme cúmulo de mercancías. Y hay que reseñar esta palabra, se presenta. Quiere decir, desde un punto de vista fenomenológico, que las cosas aparecen ante nuestra vista de una determinada manera. La ciencia consiste en tomar las cosas como las vemos, pero no aceptarlas como las vemos, sino en intentar encontrar cuáles son las leyes que funcionan por debajo de lo que vemos, de manera que esas leyes explican cosas que no están a la vista y, sin embargo, permiten explicarlas mejor. Por tanto, cuando la mercancía se presenta, nos dice Marx, se presenta como la base, la unidad de la riqueza dentro del modo de producción capitalista, Marx nos propone hacer un análisis de qué es la mercancía, en qué consiste la mercancía, para tratar de entender si eso es así, si los hechos verdaderos se ajustan a la manera en la que se presentan las cosas, o si por el contrario, por debajo del ámbito del mercado, donde las mercancías se mueven, hay otras leyes que explican mejor el modo de producción capitalista. No obstante, como esta parece ser la unidad nuclear del modo capitalista de producción, él lo acepta y dice, pues bien, vamos a empezar el análisis del modo de producción capitalista precisamente por la mercancía. Y él nos propone que, a partir de ahora, nos planteemos las cosas en base a una serie de conceptos que él va a ir degranando en este primer parágrafo 1. Él nos dice que las cosas que se presentan en el mundo, lo que hay alrededor nuestro, pueden ser inanes para nosotros no tener ningún significado, como por ejemplo las cosas que desconocemos, las cosas que no sabemos que existen. Por ejemplo, pongo un ejemplo, es decir, nosotros hoy sabemos lo que es una bacteria. Hace 300 años, las bacterias estaban ahí, pero nadie sabía que existían, ¿verdad? Bien, pues en la medida en la que nadie sabe que existen, no forman parte de tu mundo. Nuestro mundo está compuesto de las cosas que nos afectan en la medida en la que tenemos conciencia. Porque cuando nos afectan y no tenemos conciencia de ello, ¿qué pasaba cuando hace 100 años alguien se moría de forma súbita? ¿Qué decían los médicos? Pues se le paró el corazón. O sufrió de muerte súbita. O tuvo, a nadie se le ocurra, digamos, nadie podía dar una explicación para la que no hubiera un soporte científico o por lo menos experiencial que permitiera explicar las cosas. Todo lo que no podemos comprender o lo que no nos afecta de forma consciente no forma parte de nuestro mundo. Nos puede matar, nos puede liquidar, pero no lo podemos comprender. Para que lo comprendamos, tiene que presentarse como un fenómeno ante nuestra vista, dentro de nuestro entorno. Tiene que presentarse como un fenómeno. Bien, en la medida en la que se presenta, esas cosas pueden no servir para nada o podemos considerarlas útiles. En la medida en la que las consideramos útiles y entiéndase lo que quiere decir útil, es decir, que nos imaginamos que podemos utilizarlas para un fin, el que sea, en la medida en la que le encontremos utilidad a las cosas que nos rodean, a esas cosas les llamamos bienes, les llamamos un bien. Pues bien, el hecho de que algo, de que una cosa, algo fuera de nosotros, pueda ser considerado un bien, no solamente le hace susceptible de ser aprovechado para alcanzar un fin que nos hayamos propuesto, sino que si es algo, porque el aire que respiramos también es un bien, en ese sentido, pero si es algo que reconocemos su utilidad y no tenemos disponible, o su disponibilidad está lejos de nosotros, bueno, es probable que invirtamos trabajo, que invirtamos tiempo y esfuerzo en apropiarnos de ese objeto y transformarlo en un valor de uso, transformarlo en una cosa que sirva para el fin que nos habíamos imaginado. Y nos decía Marx que el hecho de reconocer la utilidad de la cosa y mucho más, el hecho de reconocer la utilidad y transformarlo a través del trabajo en un valor de uso, es un fenómeno histórico, es un fenómeno sociológico que se va modificando a lo largo de la historia de la humanidad en función de la evolución tecnológica que a partir de ahora Marx va a denominar las fuerzas productivas. El desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, nuestra conciencia del mundo, nuestra conciencia de la utilidad de las cosas, nuestro poder para intervenir sobre el entorno que nos rodea, bien, todo eso va a ser el desarrollo histórico de las fuerzas productivas que nos van a ir permitiendo de generación en generación, a lo largo de los milenios, ampliar el entorno de lo útil, de lo aprovechable, de lo necesario, de lo conveniente entre las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y, lógicamente, pues cada vez con mayor eficacia. Por tanto, recordemos, de las cosas del mundo, hay cosas que no somos capaces de saber para qué sirven, son una piedra en el camino, hay otras que sí sabemos para qué sirven, son piedras útiles en la medida en la que creemos que pueden ayudarnos a satisfacer una necesidad, un fin, y ese reconocimiento de la utilidad es un fenómeno histórico. Es un fenómeno histórico. El petróleo, por ejemplo, que se conocía en Mesopotamia desde el 4000 o 5000 antes de Cristo, no tuvo ninguna otra utilidad que la de, probablemente, que la de ser betún o impermeabilizar telas o impermeabilizar maderas, barcos o lo que fuera, si no tuvo otra función que la del betún o como pegamento, probablemente, pues hasta bien entrado el siglo XIX en la que se descubrieron las otras propiedades que ya finalmente en el siglo XX se le han sacado partido en toda regla. Por tanto, la cosa puede estar ahí, puede estar delante nuestro y o no saber qué hacer o no tener los recursos técnicos disponibles para poder hacerlo. Por ejemplo, el hierro. El hierro siempre estuvo ahí pero hasta que los hititas en el 1500 aprendieron a fundir, a fabricar hornos de 1700 o 1800 grados de temperatura, el hierro, pues, estaba ahí pero no servía para nada. No sabíamos qué hacer con él. Teníamos que limitarnos a fundir otros metales que fundieran a menor temperatura con las maderas que disponíamos en ese momento. Por tanto, vemos que esto de los bienes y de la utilidad es un fenómeno histórico y por tanto, los valores de uso, esto nos lo va a decir Marx dentro de 80 páginas, nos va a decir Marx que la historia natural natural de la humanidad, igual que la historia de los animales puede contarse según el desarrollo de sus defensas y armas de ataque, el desarrollo evolutivo de las especies vivas para mantenerse con vida y proveerse de alimentos, la historia evolutiva de la humanidad desde el punto de vista social puede contarse desde el punto de vista de su desarrollo técnico, el desarrollo de las fuerzas productivas que implica el reconocimiento de la utilidad de todas las cosas o de las cosas que nos van rodeando. Pues bien, cuando yo a un bien le adiciono trabajo humano, lo transformo o hago de él un valor de uso al que extraigo la utilidad que yo he previsto para el fin que quería cumplir. Pero puedo yo ser productor de valores de uso que son suficientes para mi forma de vida y sin embargo observar que en la comunidad vecina otros seres humanos producen también valores de uso para sí, para cubrir a sus necesidades, pero que son diferentes a los que tengo yo. Ya nos enseñaba ya nos enseñaba Maslow que las necesidades de un ser humano son limitadas, al final las necesidades humanas son necesidades biológicas de supervivencia, de alimentación, cuidado, techumbre, seguridad, pero la manera en la que satisfacemos esas necesidades es infinita. Es decir, una cosa es la necesidad y otra cosa es el satisfactor de esa necesidad. ¿Verdad? Bien, pues distintas sociedades humanas satisfacen todas sus necesidades, sus necesidades principales, entre otras cosas porque si no lo hicieran no habrían sobrevivido. Toda sociedad que sobrevive y se mantiene en el tiempo es porque ha sido capaz de satisfacer sus necesidades humanas. Pero la manera en la que la satisface son tan variables como la imaginación humana pueda producir. Por tanto, en las comunidades limítrofes, en las comunidades vecinas, puede haber maneras distintas de resolver los mismos problemas. En la medida en la que dos comunidades limítrofes o en contacto producen valores de uso, por tanto, satisfacen sus necesidades de manera diferente, si ambas comunidades son excedentarias en la producción de valores de uso, tienen más ovejas de las que necesitan, más peces de los que necesitan, en principio, más cereal del que necesitan, más tejidos, más zapatos, más herramientas, más cerámica, vasijas, gallinas, ¿no? en la medida en la medida en la que dispongan de valores de uso excedentes, pueden plantearse intercambiar esos valores de uso excedentes con los valores de uso que también excedentes le interese ofrecer a la comunidad limítrofes. estamos ante un mercado de truque lo que estamos describiendo en este momento es un mercado primitivo de truque en el que ya sabéis que antropológicamente se parece a cualquier cosa menos a un mercado de lo que nosotros entendemos hoy. En un mercado de truque el oferente lleva lo que le sobra a un claro del bosque a la vista de los miembros de la otra comunidad se retira lo deja depositado en el suelo se retira prudentemente el de la otra comunidad se acerca a ver qué baratijas le han dejado en el claro del bosque y si le satisface lo que ha encontrado él a su vez deposita sus baratijas o sus valores de uso depende como lo queramos considerar también en el claro del bosque otra vez los del otro grupo van a inspeccionar a ver si le satisface o no el intercambio y si le satisface cada uno se queda con la parte que le corresponde y si no le satisface protestan hasta que el otro lleva lo que ellos creen que es el intercambio justo y una vez que se ha equilibrado las proporciones del intercambio el trueque se ha terminado de formalizar siempre queda la alternativa de robarlo o de pegarle una paliza a los vecinos pero siempre esa es una es una alternativa costosa porque antes o después el vecino vendrá y nos pegará la paliza a nosotros entonces digamos la cuestión de la violencia es el último recurso ante situaciones desesperadas a la que todos los pueblos dentro de sus posibilidades tratan de evitar no es rentable ni psicológica ni económicamente recurrir a ese tipo de arbustias lo normal es un trueque un trueque justo para que ninguno de los dos ni oferente ni demandante para que ninguno de los dos proteste el intercambio tiene que ser justo justo en los términos más básicos que podamos considerar en el sentido como diría un coach de estos que ahora están de moda en el sentido de que ambas partes sientan que han ganado es tan simple como eso pues bien cuando ambas partes sienten que han ganado ¿qué es lo que ha ocurrido? ha ocurrido que ambas partes se llevan un valor de uso que necesitaban o que deseaban y que de alguna manera les compensa el valor de uso excedente que han entregado la proporción en la que los valores de uso han sido intercambiados podríamos decir que podríamos llamarlo relación de intercambio hemos cambiado cinco peces por medio cordero y para los que entregaban el medio cordero los cinco peces representan un intercambio aceptable correcto y para los que entregan los cinco peces el medio cordero representa también un valor aceptable ¿por qué? porque ambas partes ven en el producto del otro dos propiedades una ve las propiedades físicas que tiene el producto que ofrece el otro y esas propiedades físicas satisfacen las necesidades que ellos querían satisfacer el valor ese objeto es capaz de cubrir la necesidad por la que se había producido la demanda pero además de las propiedades físicas que las cubre igual un pez que 17 hay una cantidad de peces y de cordero que también se estima justa es decir el intercambio se produce porque el objeto para cada una de las partes cubre la necesidad y además se presenta en una cantidad adecuada a lo que nosotros hemos entregado ambas partes consideran la relación aceptable a lo mejor la palabra justicia es una palabra muy grande llamémoslo simplemente aceptable bien la pregunta que nos tenemos que hacer dice Marx es ¿cómo es posible cambiar cosas diferentes en cualidad y en cantidad ¿cómo es posible comparar como dice el dicho español churras con merino o no sé cómo es el asunto ¿cómo se pueden comparar peras con manzanas o vacas con un reloj o un bote a remo con huevos ¿qué criterio hay para conseguir hacer esa comparación? ¿qué permite que dos personas o dos grupos humanos que están intercambiando en este caso mercancías ¿qué les permite llegar a la consideración intuitiva lógicamente no llevan calculadora no llevan papeles no llevan libreta ¿qué les permite llegar a la consideración intuitiva de que el intercambio es aceptable es relativamente justo nos dice Marx que cuando comparamos dos cosas a y b el objeto a con el objeto b es un exceso del lenguaje decir que a y b son iguales eso es un exceso ¿vale? cualquiera de vosotras que ya ha hecho la EGB algunas bachiller y algunas universidad sabéis de sobra que A solo puede ser igual a A punto ¿vale? las cosas solo pueden ser iguales a sí mismas no existe ninguna otra posibilidad lógica de igualdad ¿vale? cuando decimos que A es igual a B cuando decimos que los peces son iguales al medio cordero no estamos diciendo que sea igual en el sentido matemático del término o lógico estamos diciendo que por una propiedad transitiva A y B son iguales porque A y B en cierto aspecto son iguales a una tercera propiedad C el hecho de que A y B compartan la propiedad C es lo que las iguala es decir A y B son iguales porque la propiedad C que es relevante para las partes está presente en ambos objetos pues bien dice Marx para que un objeto sea intercambiable es condición sine qua non que sean diferentes condición condición sine qua non nadie cambia merluzas por merluzas ni zapatos marrones del pie izquierdo por zapatos marrones del pie izquierdo vale para que sean para que yo pueda intercambiar dos objetos los objetos tienen que ser cualitativamente diferentes por tanto la propiedad C que iguala a los objetos no puede ser material pero además tenemos el problema de que en cantidad tampoco van a ser iguales o rara vez rara vez eran iguales es verdad podemos cambiar un bolígrafo rojo por un bolígrafo azul si es verdad pero es raro es difícil que cambiemos una camisa roja por una camisa azul si fabricamos camisas para que la vamos a intercambiar si podemos fabricarla nosotros en todo caso intercambiaremos el tinte que no lo tenemos no la camisa intercambiaremos el tinte por otra cosa para poder hacernos nuestra camisa roja por tanto nos dice Marx esto es una paradoja importante resulta que la cosa que iguala las mercancías ni es material ni es una cuestión de cantidad ni siquiera es una cuestión de tamaño un reloj grande fijaros que paradoja un reloj grande por ejemplo un reloj de pared no vale aunque sea diez veces más grande que un reloj de pulsera no vale diez relojes de pulsera al revés con relojes de pulsera más bien nos compramos diez relojes grandes ni el tamaño ni la cantidad ni las cualidades materiales que tenga mecánicas químicas nada de todo eso puede explicar la relación de intercambio y nos dice y nos dice Marx si abstraemos de los objetos intercambiados todos sus elementos materiales y todos son los elementos cuantitativos lógicos matemáticos solamente queda una cosa que comparten las dos mercancías haber sido producidas haber sido objetos creados por el trabajo humano lo que están intercambiando los fabricantes de valores de uso que se juntan en el claro del bosque para intercambiar sus productos en ese truque primitivo lo que están intercambiando es trabajo humano y lo que va a decidir si es justo o no es justo el intercambio si satisface o no satisface el intercambio son dos cosas una que el producto satisfaga la necesidad para la que se le quiera adquirir es decir que no nos vendan pescado podrido o que no nos vendan un cordero lleno de gusanos ¿vale? que satisfaga o de cartón piedra yo que sé la foto de un cordero ¿no? que satisfaga la necesidad que tiene que cubrir y dos que la relación de intercambio exprese cantidades de trabajo equivalentes y diréis Jorge que ingenuo eres ¿cómo es posible que un salvaje utilicemos términos así antiguos ¿cómo es posible que un salvaje se fije en cosas tan prosaicas como la cantidad de trabajo humano que tiene incorporado? ¿y si lo que le interesa al salvaje son las propiedades mágicas o místicas que tiene el producto? sí seguro lo que satisfaga la necesidad no tiene por qué ser algo entre comillas material puede ser una piedra a la que se le atribuye valor sagrado puede ser no sé algo por ejemplo en la antigüedad había un enorme tráfico de ungüentos de tipo curativo o de productos como la púrpura la púrpura que se extraía de de estos creo que de los crustáceos no me acuerdo ahora de alguno de estos de las costas de México por ahí arriba ¿no? sí y bueno y también en la costa mediterránea la púrpura la púrpura que utilizaban los faraones y en Medio Oriente creo que también viene de la de la tinta o de de algún crustáceo de estos o de alguna concha también dice bueno entonces uno dice oye y si lo que quiere es el tinte ¿dónde está el trabajo? el otro día preguntaba a Mar es que las bananas están en los árboles ¿no? pero me preguntaba a Mar ¿no? ya ya pero hay que subirse a los árboles ¿eh? y si y si la banana está a 100 kilómetros de distancia del lugar donde yo voy a hacer el intercambio además de subirse a los árboles hay que caminar los 100 kilómetros con la banana ¿no? hasta que llegue hasta llegar al sitio donde hay alguien interesado en comprar la banana porque fijaros una cosa si nosotros vivimos en un bosque en el que todos podemos estirar la mano y coger la banana a cuento de que nadie nos va a querer comprar la banana nosotros intercambiamos con nuestros vecinos solamente aquellos valores de uso que no tenemos disponibles o que adquirirlos representaría una cantidad de trabajo que no estamos dispuestos a hacer porque si estuviéramos dispuestos a hacerlo al trabajo entonces no intercambiábamos nada lo hacíamos nosotros y nos producíamos para nosotros mismos nuestro valor de uso por tanto lo que se ha puesto de manifiesto en la relación de intercambio entre estos dos compradores es que uno tiene lo que el otro necesita y además el que lo necesita no está dispuesto o no puede o no quiere hacer el esfuerzo que implica hacerse por sí mismo del valor de uso que desea os pongo un ejemplo si yo quiero lechugas o tomates suponiendo que yo tuviera un terrenito suponiendo que yo tuviera un terrenito que no tengo pero bueno suponiendo que yo lo tuviera uno diría bueno y Jorge ¿y por qué no te haces por qué no te siembras tú los tomates y las lechugas y te lo produces tú porque me da lumbago porque yo ya no tengo edad para coger un asadón mejor dicho a lo mejor si tengo edad para coger un asadón se lo hubiera cogido toda la vida pero claro me voy a poner ahora a la edad que tengo a labrar la tierra y ararla cuando no tengo ni la menor idea de qué hacer con las semillas ni cuándo hay que sembrarlas ni nada oye que a mí me salen mejor los dibujos o enseñar filosofía si yo puedo cambiar cuatro clases por cinco tomates ¿no? pues a lo mejor me interesa me resulta mucho más interesante entregarle al otro señor al dueño de los tomates mis clases o mis dibujos si a él le interesan también evidentemente porque para mí representa menos trabajo hacer eso que ponerme a obtener los tomates por mí mismo y para el de los tomates le pasa lo mismo el de los tomates dirá me voy a poner yo ahora a leer la fenomenología del espíritu para ver lo que dice Hegel cuando este señor me lo puede contar en un fin de semana ¿no? sí podemos llegar a un acuerdo razonable ¿vale? él aprende a Hegel y yo me como los tomates ¿no? él ha satisfecho una necesidad espiritual y yo he satisfecho una necesidad estomacal ambos contentos en la medida en la que consideramos que el intercambio ha sido razonable ¿por qué? porque si yo le digo a él que a cambio de mi clase de fin de semana me tiene que dar toda su cosecha de tomates él se va a echar a reír y va a decir tú lo que eres es un sinvergüenza tú me quieres cambiar a mí el trabajo de todo el año por seis horas de trabajo tuyo tú eres un sinvergüenza mira para eso cultivo menos tomate y me pongo a leer a Hegel por mi cuenta es decir aquí no hay listos ni listas que valgan para que el intercambio se pueda producir sin violencia el intercambio tiene que ser razonablemente aceptable para ambas partes y para que sea razonablemente aceptable para ambas partes los que intercambian tienen que sentir que no les interesa proveerse por sí mismos no les interesa o no pueden o no quieren proveerse por sí mismos de lo que le están ofreciendo lo quieren pero lo quieren en un intercambio relativamente aceptable insisto si no hay violencia de por medio porque si hay violencia entonces de todo esto no tiene sentido hablar ¿vale? si hay violencia bueno pues entonces ya las reglas del juego son otras y hemos acabado se supone que estamos hablando de un mercado y que estamos hablando de un trueque razonablemente aceptable que es como ha sido el 99,9% de la historia de la humanidad hasta nuestros días ¿vale? los intercambios entre la mayoría de los seres humanos suelen ser intercambios razonables razonables lo que pasa es que siempre hay un 1% de sinvergüenza que nos estropean la semana ¿no? pero no es lo que ocurre en la mayoría de los intercambios que vosotros tenéis con vuestros vecinos amigos familiares en el bloque la escalera los compañeros de trabajo y mucho menos en las sociedades precapitalistas en las que el estatus de una persona depende de su reputación y su reputación depende de la consideración que le tengan los vecinos el sinvergüenza tarde o temprano la paga por tanto todos estos intercambios suelen ser justos nos dice Marx que el elemento ese elemento tercero en el que se equilibran las mercancías y que permite hacerlas objeto del intercambio es una estimación a ojo de buen cubero de la cantidad de trabajo humano que llevan incorporadas pero afina más Marx porque a ojo de buen cubero es un ojo muy gordo realmente la cantidad de trabajo humano que llevan incorporadas nos dice Marx no no porque el trabajo concreto que produjo cada una de las mercancías es un trabajo histórico localizado situado que no puede generar el valor para que el trabajo genere valor ese trabajo tiene que ser homologable a lo que el nivel tecnológico de nuestra civilización de nuestra cultura considera normal aceptable en ese momento el trabajo privado el trabajo concreto debe ser homologable homologable a qué pues a lo que la gente hace de forma normal en el entorno tecnológico y cultural en el que estamos si un carpintero es capaz de fabricar una buena silla al día la silla valdrá hoy diríamos 100 euros si un carpintero es capaz de fabricar 10 sillas al día hoy diríamos esa silla vale 10 euros suponiendo que 100 euros sea la cantidad media mínima que una persona necesita para poder cubrir todos sus gastos insisto que estáis en una recordad que estáis en una sociedad de bienes teóricamente del bienestar en la que la mayor parte de los gastos más importantes que tenéis están cubiertas por el por el servicio nacional de salud educación transporte público seguridad saneamiento suministro de agua potable electricidad redes de comunicaciones si los seres humanos tuviéramos que proveernos de todo eso a golpe de talonario de forma individual pues lo mismo con lo de los 100 euros me he quedado hasta corto en eso vale bien es un ejemplo da igual la cuantía y da igual lo que estemos dando es un ejemplo en una sociedad mantenerse con vida y reproducir la fuerza de trabajo formarse estar con salud tener hijos llevarlos a la escuela y hacer los adultos competentes cuesta dinero y los padres sabéis que cuesta bastante más que todo eso no hay cosa más cara no hay cosa más querida pero tampoco más cara que un hijo con lo cual sois conscientes de que para que un trabajador pueda reproducir su fuerza de trabajo y pueda mantenerse con vida él y su familia tiene que poder comer todos los días y hacer frente a una serie de gastos bien si durante ese día de trabajo él está produciendo una serie de mercancías o una serie de valores de uso esos valores de uso tienen representada una cantidad de trabajo humano vale la cantidad de trabajo de un día de una hora de diez minutos de trabajo de un mes vale una cantidad de trabajo humano lo que se representa en el intercambio en la diversa cantidad de cosas en las que se cambian unos objetos por otro es la cantidad de trabajo humano que llevan incorporados los productos que se intercambian de acuerdo al momento tecnológico y al marco cultural en el que están las personas no es lo mismo negociar con el propietario de una maquila en México o una fábrica de trabajo esclavo en Bangladesh que con un artesano del altiplano la productividad que obtenga el propietario de la fábrica de trabajo esclavo será infinitamente mayor que la productividad que pueda obtener un artesano del altiplano o de la selva colombiana en el tiempo en el que el artesano fabrica una silla los esclavos que trabajan en la maquila producen 20.000 sillas no es comparable por tanto cuando se produce el intercambio lo que debemos tener en consideración en mercados restringidos como son los mercados de trueque es la cantidad de trabajo que llevan incorporados los productos de acuerdo al marco cultural en el que ese intercambio se ha producido y ese trabajo no es el trabajo concreto que hizo el artesano ese trabajo que le va a dar valor a su producto o lo que le va a dar la medida del valor del valor de su producto es lo que de forma media en esa comunidad en ese momento histórico cuesta hacer o cuesta conseguir y llevar al mercado esos seis pescados ese medio cordero la silla la vasija o el producto que estemos intercambiando a eso lo llama Marx el trabajo humano simple indiferenciado socialmente necesario trabajo humano indiferenciado porque no es el de este productor sino el de cualquier productor dentro de ese marco cultural y socialmente necesario porque es la cantidad de trabajo humano que los productores en esa comunidad y en ese momento histórico socialmente necesitan para proveerse de esos productos o valores de uso no el trabajo que aplica de forma real el artesano sino el que de forma media en esa comunidad se considera necesario para poder obtener el producto vosotros sabéis que yo entre mis pecados originarios que tengo muchos uno de ellos es el de haber trabajado en la construcción durante muchísimos años ¿no? entonces bueno a lo largo de esta lectura la mayor parte de mis ejemplos van a ser siempre de la industria y de la construcción que es lo que yo conozco ¿vale? pero que los ejemplos si vosotros queréis que los extendamos a otros gremios los podemos hacer perfectamente también porque no hay diferencia el trabajo humano indiferenciado es trabajo humano indiferenciado en cualquier sitio ¿vale? pero los ejemplos que yo utilizaré serán siempre dentro de lo que pueda lo que yo conozco cuando yo empecé en la construcción yo era muy jovencito yo empecé muy chico para pagarme los estudios y me acuerdo que me pusieron al mando de una de una colla de albañiles de Granada y aquello era lo más variopinto lo que había en la colla ¿no? era de lo más variopinto había como dicen los murcianos gente pató ahí el el hecho es que era una colla en este caso de alicatadores los que ponen azulejos en los cuartos de baño de media un trabajador ponía entre 7 y 12 metros de azulejo al día de media pero había uno que nunca me olvidaré su nombre que le llamaban por apodo el Calicasas porque era de un pueblo que llamaba Calicasas ley de Granada que este tío se hacía entre 15 y 20 metros y además le daba tiempo para fumarse el cigarrito para charlar con los compañeros y tener las herramientas limpias el primero de todos a la hora de irse el Calicasas era un fenómeno de la naturaleza un fenómeno en el tiempo que compañeros hacían 7, 8, 9 metros él hacía 15, 16, 20 metros y encima además sin esfuerzo con una sonrisa bromeando un tipo además educado ni siquiera olía mal después de 10 horas de trabajo el tipo el tipo el tipo iba como un pincel pero es que no te has manchado ni el pantalón tío ¿cómo lo hacía el Calicasas? bueno evidentemente el Calicasas tenía un don él había nacido para poner a su lejo y aquello y aquello es que no tenía no tenía no tenía ¿cómo se valoraba el trabajo de los colocadores de azulejos? ¿por el rendimiento de Calicasas? no el trabajo de los trabajadores se valoraba por el rendimiento medio y la media era pues nueve diez metros doce metros que podían hacer y eso y así era como se pagaba el jornal un trabajador si tenía que ganar cien euros y se estimaba que un oficial no podía digamos tú no podías contratar un oficial por menos de cien euros el destajo se calculaba por ejemplo pues a ocho euros el metro cuadrado el tío hacía doce metros y se llevaba sus cien euros claro el Calicasas se llevaba ciento cincuenta ¿no? con ese destajo el Calicasas se llevaba ciento cincuenta y además sin sin sufrir ¿no? mientras los otros iban con la lengua con la lengua afuera el Calicasas marcaba el valor socialmente necesario del azulejo no él con su productividad extraordinaria se aprovechaba o ganaba era capaz de generar de producir mayor valor que sus compañeros pero quien colocaba el valor al azulejo era la masa de los trabajadores que de media en ese entorno concreto 1985 Granada en ese entorno cultural y tecnológico la gente hacía ocho diez doce metros y eso era lo que definía el valor de la colocación de azulejos por tanto cuando Marx nos dice que el sustrato que tienen las mercancías en este caso el azulejo la mano de obra de colocación de azulejo el sustrato que da la magnitud de valor es el trabajo humano simple indiferenciado no de este trabajador no del Calicasas sino de cualquier trabajador socialmente necesario si el Calicasas hubiera aplicado una técnica especial de colocación de azulejo que le permitía duplicar su rendimiento los demás compañeros lo hubieran visto y hubieran empezado a aplicar la misma técnica el valor habría caído un 30% porque la cantidad de trabajo humano representado en cada metro de azulejo habría caído en un 30% en función del aumento del rendimiento de donde a mayor productividad menor cantidad de valor llevan incorporados los productos de forma unitaria si yo en vez de producir uno al día produzco 100 en cada producto represento la centésima parte de valor de lo que representaba anteriormente hasta aquí como se os ha quedado el cuerpo es que no no me a ver a ver chicas yo creo que podría hacer un examen y aprobarlo muy bien muy bien fíjate clara no hace falta que lo hayas entendido todo lo has dicho muy bien basta con que puedas hacer el examen y aprobarlo con eso de momento no con eso de momento va que arde vale si conseguimos si conseguimos manejar los conceptos que nos suenen y aprobar el examen os puedo asegurar que a lo largo de las próximas semanas terminaréis de entender de comprender y de daros cuenta de la enorme profundidad que tiene lo que estamos hablando pero de momento como mínimo que manejemos los conceptos vale hemos entendido lo que es un valor de uso eso sí hemos entendido lo que es un valor de cambio eso sí también bien maravilloso yo no he entendido demasiado hasta ahí hasta ahí vamos bien pero el último pues no me ha entrado todavía hemos entendido que lo que hace homologables las mercancías lo que las hacen intercambiables es una tercera propiedad que no es física esa tercera propiedad es la cantidad de trabajo hasta ahí hasta ahí llegamos vale bien hemos entendido que el trabajo que se compara en el intercambio no es el trabajo concreto que hizo cada productor ahí es donde yo sé que esta parte esta parte yo sé que ya empezamos a meternos en el barro vale sí pero aceptémoslo como un dogma de fe de momento vale el trabajo que se compara en el intercambio no es el del productor individual y os voy a poner un ejemplo muy sencillo si el señor el albañil este que os decía en vez de 15 metros al día o 10 vamos por hacerlo fácil en vez de 10 metros hace uno ¿cuánto debería valer el azulejo para que este señor se pueda ir a su casa con un jornal adecuado? hemos dicho que tiene que ganar 100 euros al día si solamente hace un metro de azulejo ¿cuánto debería valer ese azulejo? los 100 hoy en día no lo tirarían del trabajo bueno hoy día lo colgarían de una farola ¿no? pero está bien el tipo tendría que ganar el tipo pretendería cobrar 100 euros por el metro de azulejo que ha colocado ¿no? resulta que los compañeros que él tiene al lado en vez de un metro hacen 10 ¿cuánto deberían cobrar esos compañeros por cada metro de azulejo para poderse llevar el jornal? 10 mil 10 la cuestión es muy sencilla si la media de los trabajadores hace 10 metros al día el que hace uno no se va a pagar ni el bocadillo pero por el contrario si la media de los trabajadores hace un metro el que haga 10 se infla a ganar dinero ¿vale? porque lo que define el valor del producto no es lo que hace este o aquel trabajador es lo que hace la media social en el entorno cultural en el que estamos si en el entorno cultural en el que estamos un albañil de forma normal produce 10 metros eso es lo que la gente va a exigir en el intercambio yo voy a exigir para considerar que el intercambio es justo un intercambio en términos de socialmente necesario la cantidad de trabajo socialmente necesario que en ese momento histórico en ese lugar geográfico requiere el producto que estoy intercambiando por eso no se trata de este o aquel lo que haga este o aquel no tiene ningún interés eso será el mayor beneficio o menor beneficio que él pueda obtener por su trabajo ¿vale? lo que va a determinar el valor del producto no es la cantidad de trabajo que el trabajador dedicó sino la cantidad de trabajo que en esa comunidad de forma media ponderada hace falta para obtener de forma general ese tipo de productos ¿ahora sí? Bien acabáis de pasar el primer parcial del capital bien nos dice Marx que no mezclemos no mezclemos conceptos las cosas son objetos naturales los valores de uso deben ser objetos naturales o objetos intelectuales con una utilidad reconocida ¿vale? yo no vendo unicornios ¿vale? no se venden los unicornios yo podré vender una estampita del unicornio pero no bueno la iglesia consigue vender la iglesia ha conseguido es verdad además María en esto tiene experiencia la iglesia ha conseguido vender el perdón el perdón después de la después de la muerte ¿no? es decir bueno chicos ¿qué le vamos a hacer? es que tienen un marketing extraordinario ¿no? pero en fin lo que yo intercambio son cosas cosas que son producto del trabajo humano y que tienen una utilidad reconocida en la medida en la que son productos del trabajo humano y tienen una utilidad reconocida y son excedentes para los productores pueden ser intercambiados si pueden ser intercambiados la cantidad en la que se intercambian unos por otros se llama valor de cambio tres pescados por siete lechugas ¿vale? pero si bien los productos tienen valor de uso y en la medida en la que se intercambian tienen un valor de cambio la pregunta que nos hacemos es ¿dónde reside el valor? ¿en qué consiste? ¿cuál es la sustancia y la magnitud del valor? y nos dice Marx la sustancia es el trabajo humano que llevan incorporados y la magnitud es el trabajo socialmente necesario que se ha incorporado al producto el trabajador concreto le cargó una serie de horas pero el valor no es el trabajo que le cargó el trabajador sino el trabajo que de forma media razonable en la comunidad hace falta para poder obtener ese tipo de productos y por último una mercancía por tanto tiene que ser un no valor de uso para su productor si no no lo puede intercambiar yo no puedo vender el aire que necesito para respirar no puedo vender la comida que necesito para comer vosotros diréis no pero es que venderla la puedes vender si si la puedes vender te vas a morir vale entonces para que no se trata de que hoy por desesperación la vendas para tú ser un productor de mercancías la tienes que poder vender todos los días de tu vida vale por tanto para que tú lo puedas vender todos los días de tu vida esa mercancía tiene que ser para ti excelente y eso quiere decir que tú no eres un productor cualquiera eres un productor especializado en fabricar cosas que no te sirven vale te has especializado en fabricar cosas que para ti no son útiles pero son útiles o crees que que van a ser útiles para otros y en la medida en la que son útiles para otros tú las podrás intercambiar por las cosas que sí necesitas vale bien vamos a a echar una lectura rápida al al capítulo de la página uno hombre Vicente te has incorporado mira tú mismo adelante página 43 capítulo 1 la mercancía sí los dos factores de la mercancía valor de uso y valor sustancia del valor magnitud del valor la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como una como la forma elemental de esta riqueza nuestra investigación por consiguiente se inicia con el análisis de la mercancía la mercancía es en primer lugar un objeto exterior una cosa que merced a sus propiedades satisfacen necesidades humanas del tipo que fueran la naturaleza de esas necesidades el que el que se originen por ejemplo en el estómago o en la fantasía en nada modifica el problema tampoco se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad humana de si lo hace directamente como miedo como medio de subsistencia es decir como objeto de disfrute o a través de un rodeo como medio de producción gracias Vicente continúa Lorda toda cosa útil como el hierro el papel etc ha de considerarse desde un punto de vista doble según su un momentito cualidad y con arreglo a su cantidad cada una de estas de esas cosas es un conjunto de muchas propiedades y puede por ende ser útil en diversos aspectos el descubrimiento de esos diversos aspectos y en consecuencia de los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico ocurre otro tanto con el hallazgo de medidas sociales para indicar la cantidad de las cosas útiles en parte la diversidad de las medidas de las mercancías se debe a la diferencia a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir y en parte a la convención detente un momentito nos dice el descubrimiento de esos diversos aspectos constituye un hecho histórico y nos dice otro tanto ocurre con el hallazgo de las medidas sociales para indicar la cantidad de las cosas útiles dice en parte la diversidad de medidas de las mercancías se debe a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir y en parte a la convención recordemos cómo se miden los objetos que son de volumen los líquidos los gases tienen distintas medidas y en cada comunidad además distintos criterios de medida pero quedémonos con el hecho de que el descubrimiento de esos aspectos útiles es un hecho histórico lee por favor la nota 3 nota 3 un segundito queda grande las cosas tienen una virtud intrínseca el término específico para designar el valor de uso en todas partes tienen la misma virtud tal como la de la piedra imán de atraer el hierro la propiedad del imán de atraer el hierro solo se volvió útil cuando por medio de ella se descubrió la polaridad magnética es decir los imanes no tenían ninguna utilidad hasta que no se descubre la polaridad magnética entonces bien aparece la utilidad del imán de silvia adelante la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso pero la utilidad pero la utilidad no flota por los aires está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe al margen de ellas el cuerpo mismo de la mercancía tal como el hierro trigo diamante etcétera es pues un valor de uso o un bien este carácter suyo no depende de que la apropiación perdón de sus propiedades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo al considerar los valores de uso se presupone siempre su carácter determinado cuantitativo tal como docena de relojes vara de lienzo tonelada de hierro los valores de uso de las mercancías proporcionan la materia para una disciplina especial la merceología el valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza sea cual fuere la forma social de esta en la forma de sociedad que hemos de examinar son a la vez los portadores materiales del valor de cambio gracias Silvia nos dice Marx que el valor de uso que lo hace la utilidad la utilidad de una cosa depende del cuerpo de la mercancía y en la medida en la que depende del cuerpo de la mercancía depende de su cantidad un huevo tiene la mitad de valor de uso que dos huevos un reloj tiene la mitad de valor de uso que dos relojes pero para que sea un valor de uso tiene que satisfacer una utilidad tiene que satisfacer una necesidad y dos huevos me puedo comer pero dos relojes dan la misma hora ¿verdad? con lo cual si yo tengo dos relojes de pulsera en la mano izquierda uno de los dos no sirve para nada uno de los dos no es valor de uso fijaros que paradoja los dos relojes son iguales pero en la medida en la que no satisface uno una necesidad el mismo objeto pierde su valor de uso se ha transformado en valor de uso excedente a mí ya no me sirve a lo mejor a otro el reloj le sirva ¿vale? a mí de momento con que me dé la hora uno no me vale ¿Clara ibas a decir algo? sí entonces si yo decido cambiar el reloj por otra cosa sería un valor de cambio pero si no si me quedo el reloj es un valor de uso excedente claro ¿vale? claro para que pueda ser un valor digamos el valor de cambio no es un valor de cambio expresa un valor de cambio ¿vale? el valor de cambio se expresa en la cantidad de otra cosa que a ti te pueden dar por lo tuyo ¿vale? ¿sí? entonces tu valor de uso excedente puede puede expresar un valor de cambio si tú lo llevas al sitio adecuado donde haya alguien que tenga necesidad de eso que a ti te sobre ¿sí? vale mientras tanto si no es simplemente un valor de uso excedente un valor de uso excedente que no necesito claro gracias claro de nada continúa la lectura hombre Víctor avanti en primer lugar ¿ahí se quedaron? ahí mismo vale en primer lugar el valor de cambio se presenta como relación cuantitativa proporción que en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar que creo que habrá que preguntar claro ¿veis? ¿veis como él no dice que el valor de uso tiene posee un valor de cambio digamos el valor de cambio nos dice Marx se presenta se presenta aparece surge ¿no? como una relación cuantitativa entre las dos cosas que estás intercambiando adelante Víctor el valor de cambio pues parece ser algo contingente y puramente relativo y un valor de cambio inmanente intrínseco a la mercancía pues sería una contradicción inadiecta contradicción entre un término y otro y otro examinemos la cosa más de cerca vale es decir nos dice Marx dice sería contradictorio decir que una cosa tiene valor de cambio ¿no? algo inmanente y para siempre claro claro no el valor de cambio lo va a expresar cuando tú le lleves de la manito al mercado ¿no? y se muestre claro se muestre diga estoy aquí ¿no? y haya alguien que le mire con ojos amorosos y diga yo también lo quiero ¿no? entonces ahí se te pone la lengua afilada y dices ¿y cuánto estás dispuesto a darme ¿no? bien pues ahí se expresa digamos aparece el valor de cambio pero vemos que el valor de cambio no pertenece al objeto es una relación que establece el objeto con el resto de los objetos ¿vale? continúa Víctor una mercancía individual por ejemplo un cuartel de trigo se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas no obstante su valor de cambio se manifiesta inalterado ya sea que se exprese en X betún Y seda Z oro etc debe por tanto poseer un contenido diferenciable de estos diversos modos de expresión claro se pregunta Marx dice claro yo cuando llego el producto al mercado resulta que sí se expresa en huevos pero también se expresa en cordero se expresa en betún se expresa en calzado se expresa digamos mi mercancía muestra que es capaz de relacionarse con todo el otro universo de las mercancías y si eso es así tiene que haber algo dice él dice debe por tanto poseer un contenido diferenciable de esos otros modos diversos de expresión debe haber algo que no está ni en el huevo ni en las cantidades algo diferenciable en esos modos de expresión pero que comparte con las otras cosas ¿vale? continúa la lectura Marce no Nani adelante Nani tomemos otras dos mercancías perdón que creo perdona Nani cambio de opinión lee la nota B que es muy interesante la nota perdón la nota D B B que la tienes a pie de página dice el texto de este párrafo es como sigue en la tercera y cuarta ediciones determinadas mercancías por ejemplo un cuáter de trigo se cambia por equi betún o por seda o por zeta oro etcétera en suma por otras mercancías en las proporciones más diversas el trigo pues tiene múltiplos valores de cambio en vez de uno solo pero como equi betún y del mismo modo la seda o el oro etcétera es el valor de cambio de un cuáter de trigo forzosamente equi betún o seda u oro tiene que ser valores de cambio sustituibles entre sí o de igual magnitud de donde se desprende primero que los valores de cambio vigentes de la misma mercancía expresan un algo que es igual pero segundo que el valor de cambio únicamente puede ser el modo de expresión o forma de manifestarse de un contenido diferenciable de él nos dice el valor de cambio debe ser la expresión de algo que no es la cosa vale de algo diferenciable que es lo que nos va a permitir equiparar a todas las mercancías entre sí continúa nani tomemos otras dos mercancías por ejemplo el trigo y el hierro sea cual fuere su relación de cambio esta se podrá representar siempre por una ecuación en la que determinada cantidad de trigo se equipara a una cantidad cualquiera de hierro por ejemplo un cuarto de trigo igual a a quintales de hierro que denota esta ecuación que existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas tanto en un cuarto de trigo como en x quintales de hierro ambas por consiguiente son iguales a una tercera que en sí y para sí no es ni la una ni la otra cada una de ellas pues en tanto es valor de cambio tiene que ser reducible a esa tercera gracias nani rosa continúa tú un sencillo ejemplo geométrico nos ilustrará el punto para determinar y comparar la superficie de todos los polígonos se les descomponen triángulos se reduce el triángulo a su vez a una expresión totalmente distinta de su figura visible el semiproducto de la base por la altura de igual suerte es preciso reducir los valores de cambio de las mercancías a algo que les sea común con respecto a lo cual representen un más o un menos ese algo común no puede ser una propiedad natural geométrica física química o de otra índole de las mercancías sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías en que las hacen ser pues valores de uso pero por otra parte salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías dentro de tal relación un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro siempre que esté presente en la proporción que corresponda o como dice el viejo barbón una clase de mercancías es tan buena como otra si su valor de cambio es igual no existe diferencia o distinción entre cosas de igual valor de cambio en cuanto valores de uso las mercancías son ante todo diferentes en cuanto a la cualidad como valores de cambio solo pueden diferir por su cantidad y no contienen por consiguiente ni un solo átomo de valor de uso gracias rosa nos dice nos dice marx dice bueno citando al barbón una clase de mercancías es tan buena como otra si su valor de cambio es igual no existe diferencia o distinción entre cosas de igual valor de cambio no existe diferencia o distinción como mercancía como valor de uso sí precisamente por eso las intercambio vale la nota 8 la voy a leer que es una cita en inglés dice 100 libras esterlinas de cuero o de hierro tienen un valor de cambio exactamente igual al de 100 libras esterlinas de plata y oro si el valor de cambio de la plata y el oro o el cuero o el hierro es 100 libras esterlinas me da igual como mercancía como valor de cambio expresarlo en cuero en hierro en plata o en oro 100 son 100 vale pero nos dice nos dice Marx dice pero eso es como valor de cambio en cuanto valor de uso las mercancías son ante todo diferentes porque si no fueran diferentes no satisfarían necesidades humanas solo como valores de cambio difieren por su cantidad difieren por cantidad como valores de cambio y no contienen por consiguiente en tanto que valor de cambio ni un solo átomo de valor de uso las mercancías podríamos decir en términos psicológicos tienen dos personalidades doble personalidad tienen por un lado son valores de uso y en la medida en la que son valores de uso satisfacen necesidades humanas pero pueden expresar valores de cambio y ser intercambiadas por otras mercancías continúa Alfonso ahora bien ahora bien si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías únicamente le restará una propiedad la de ser productos del trabajo no obstante también el producto del trabajo se nos ha transformado entre las manos si hacemos abstracción de su valor de uso abstraemos también los componentes y formas corpóreas que hacen de él un valor de uso ese producto ya no es una mesa o casa o hilo o cualquier otra cosa útil todas sus propiedades sensibles se han esfumado ya tampoco es producto del trabajo del banista o del albañil o del hilandero o de cualquier otro trabajo productivo determinado con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos estos dejan de distinguirse reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado a trabajo abstractamente humano lo que permite lo que lo que caracteriza a las mercancías y las y les da unidad y les y permite su intercambio es el ser todas productos del trabajo pero no productos de este evanista o de aquel carpintero o de aquel hilandero porque cuando yo estoy cambiando chaquetas o tejidos por ganado no puedo comparar el trabajo concreto que se ha hecho entre uno y otro yo solamente puedo comparar si el producto satisface mi necesidad si está bien hecho ¿no? si satisface mi necesidad y solo puedo comparar la cantidad de trabajo humano que lleva incorporado pero no el trabajo concreto nos dice Marx sino un trabajo humano indiferenciado abstracto trabajo humano en general continúa Alfonso examinemos examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo nada ha quedado de ellos salvo una misma objetividad espectral una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado esto es de gasto de fuerza de trabajo humano sin consideración a la forma en que se gastó la misma esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo se acumuló trabajo humano en cuanto cristalizaciones de esa sustancia social como una de ellas son valores lo que las transforma o lo que lo que le adjudica valor a los valores de uso es el hecho de haber sido producidas con trabajo humano y ese trabajo humano ha cristalizado de alguna manera nos dice Marx ha quedado adherido a la mercancía en forma de sustancia social es el trabajo decíamos antes socialmente necesario el que permite determinar el valor de las mercancías continúa la lectura estaba leyendo Alfonso Alfonso estoy perdido ahora Víctor Mar Rosa Luis adelante tú por favor estamos en la relación en la relación sí cierro esto quita la cámara en la relación misma de intercambio entre las mercancías su valor de cambio se los puso de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso que tienen los públicos del trabajo se obtiene su valor tal como acaba de determinarse ese algo que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es pues su valor el desenvolvimiento de la investigación volverá para conducirlos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor al que de pronto sin embargo se le considera independientemente de esa forma dice el desenvolvimiento de la investigación a lo largo de las próximas páginas nos va a llevar otra vez al valor de cambio como forma de expresión o forma de manifestación del valor pero las mercancías solamente tienen dos formas una es su valor de uso y otra es el valor el valor se expresa en el valor de cambio y se mide en términos de trabajo humano abstracto indiferenciado social medio adelante Luis un valor de uso o un bien por ende solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano ¿cómo medir entonces la magnitud de su valor? por la cantidad de sustancia generadora de valor o la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso la cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo a su vez reconoce su parte de medida en determinadas fracciones temporales tales como hora día etcétera ahora fijaros que cuando estamos hablando de cantidad de trabajo como generador de valor no estamos hablando del trabajo de este carpintero o de aquel evanista estamos hablando de horas de trabajo humano horas de trabajo humano indiferenciado no nos interesa la calidad no nos interesa la productividad de momento horas de trabajo humano ¿vale? continúa Clara podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo gastada en su producción cuanto más perechoso o torpe fuera un hombre tanto más valiosa sería su mercancía porque aquel necesitaría tanto más tiempo para fabricarla sin embargo el trabajo que genera la sustancia de los valores es trabajo humano indiferenciado gasto de la misma fuerza humana de trabajo el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad representado en los valores del mundo de las mercancías hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales cada una de esas fuerzas de trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humana que las demás en cuanto posee el carácter de fuerza de trabajo social media y opera como tal fuerza de trabajo social media es decir en cuanto en la producción de una mercancía solo utiliza el tiempo de trabajo promedialmente necesario o tiempo de trabajo socialmente necesario entonces vemos el tiempo de trabajo que vamos a medir o que nos da la medida del valor no es el trabajo de este o aquel sino el trabajo medio socialmente necesario en esa comunidad concreta adelante clara el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo repitamos el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en la sociedad y con el grado social medio de destreza es decir la tecnología y la intensidad en el trabajo ¿vale? en ese espacio cultural e histórico adelante clara tras la adopción en inglaterra del telar de vapor por ejemplo bastó más o menos la mitad de trabajo que antes para convertir en tela determinada cantidad de hilo para efectuar esa conversión el tejedor manual inglés necesitaba emplear ahora exactamente el mismo tiempo de trabajo que antes pero el producto de su hora individual de trabajo representaba únicamente media hora de trabajo social y su valor disminuyó por consiguiente a la mitad del que antes tenía ¿qué pasó con los tejedores ingleses que tejían a mano en su casa echando horas extraordinarias entre cosecha y cosecha ¿qué pasó cuando se introduce en inglaterra el telar mecánico de vapor? pues que el telar mecánico pasa a desarrollar el trabajo social medio en unas condiciones de producción que el tejedor manual ya no podía seguir si el tejedor manual antes era capaz de producir no sé por ejemplo 10 metros cuadrados de tela al día ahora la máquina de vapor hacía 1000 metros cuadrados de tela al día ¿qué le ocurre al trabajador manual cuando él va a vender su tela al mercado? que la tela con la que él tiene que competir no es la tela del otro trabajador manual que tiene al lado es la tela del telar de vapor y resulta que la tela del telar de vapor se vende a mitad de precio de lo que él necesita para vivir no de lo que a él le gustaría venderla se vende a mitad de precio de lo que él necesita para vivir él trabajando 16 horas al día no consigue producir tela en cantidad suficiente como para poder comer esto chicas le costó a la India 3 millones de muertos por hambre por hambre la industria manual de la India no era capaz de competir con la industria mecanizada británica y los tejedores y los tejedores hindúes murieron de hambre por millones es una tragedia es por ponerle nombre y apellido a las cosas el aumento de la productividad define el valor de los productos que circulan en el mercado si aumenta la productividad de forma media los precios caen en la misma medida los valores los valores representados en los precios caen en la misma medida en la que aumenta la productividad ¿vale? ¿has terminado el párrafo Clara? creo que no sí sí ah sí ah bien pues sigue Julián gracias Clara es sólo la cantidad de trabajo socialmente necesario pues o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso lo que determina su magnitud de valor cada mercantía cada mercantía es considerada aquí en general como ejemplar medio de su clase por tanto las mercantías que contienen cantidades iguales de trabajo o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma magnitud de valor el valor de una mercantía es el valor de cualquier otra como el tiempo de trabajo necesario para la producción de la una es al tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra es una regla de tres una regla de tres vale el valor de una mercancía es al valor de cualquier otra como el tiempo de trabajo necesario para la producción de una es al tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra las mercancías se relacionan entre sí comparando los tiempos de trabajo necesario que representan cada una adelante Julián En cuanto a valores, todas las mercancías son únicamente determinada medida de tiempo de trabajo solidificado. La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante por consiguiente si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Esto es importante. La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante si fuera constante el tiempo de trabajo requerido, el tiempo de trabajo social medio, el tiempo de trabajo necesario requerido para su producción. Pero, continúa Julián. Pero este varía con todo cambio en la fuerza productiva del trabajo. Claro. El trabajo socialmente necesario varía con el incremento de la tecnología y con el incremento de la fuerza productiva. Con lo cual, cada vez que mejora la tecnología, disminuye la cantidad de trabajo que requiere cada producto y, por tanto, disminuye el valor representado en cada producto. Adelante, Julián. La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias. Entre otras, entre otras, por el nivel medio de destreza del obrero. El estadio de desarrollo en el que se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. La coordinación social del proceso de producción. La escala y la eficacia de los medios de producción. Las condiciones naturales. La misma cantidad de trabajo, por ejemplo, produce ocho bushels de trigo en un buen año, cuatro en un mal año. La misma cantidad de trabajo produce más metal en las minas ricas que en las pobres, etc. Los diamantes rara vez afloran en la corteza terrestre y de ahí que el hallarlos insuma, por término medio, mucho tiempo de trabajo. Por consiguiente, en poco volumen representan mucho trabajo. Jacob pone en duda que el oro haya soldado nunca su valor íntegro. Creo recordar, no tengo la nota aquí. William Jacob, efectivamente. Este es un economista de la época, historiador, que dice, Jacob, el historiador, pone en duda que el oro haya saldado nunca su valor íntegro. Es decir, dice, el oro se venda al precio que se venda, nunca va a pagar el sufrimiento que ha costado extraerlo. Es tan duro el trabajo en la mina de oro, el coste en vidas humanas y en sufrimiento, que no hay precio para el oro que pueda saldar lo que ha costado. Continúa, Julián. Aún más cierto es esto en el caso de los diamantes. Según Edwell, el total de lo extraído durante 80 años de los yacimientos diamantíferos brasileños todavía no había alcanzado, en 1823, a igualar el precio del producto medio obtenido durante 18 meses en las plantaciones brasileñas de caña o de café, aun cuando representaba mucho más trabajo y por consiguiente más valor. Gracias, Julián. Continúa, Toni. Disponiendo de minas más productivas, la misma cantidad de trabajo se representaría en más diamantes y el valor de los mismos disminuiría. Disponiendo de minas más productivas, la misma cantidad de trabajo se representaría en más cantidad de diamantes y, por tanto, el valor de esos diamantes disminuiría. Adelante, Toni. Y si con poco trabajo se lograra transformar carbón en diamantes, estos podrían llegar a valer menos que ladrillos. En términos generales, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto mayor su valor. Por ende, la magnitud de valor de una mercancía varía en razón directa de la cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa a la fuerza productiva de ese trabajo. Esto está claro, ¿no? Es decir, este concepto creo que ha quedado claro. El valor de una mercancía es proporcional a la cantidad de trabajo invertido en ella e inversamente proporcional a la tecnología, a la fuerza productiva del trabajo. Adelante. Bueno, Toni, tú has estado leyendo. Marí, termina el capítulo, por favor. Vale. Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Ese es el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Para producir una mercancía no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Una mercancía, Marí, debe ser un valor de uso para otro. De lo contrario, difícilmente vas a venderla. Vale. Continúa. El intercambio a quien se sirve de él como valor de uso. Por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Bueno, esto ha quedado... Hemos cerrado el parágrafo a más las nueve en punto, parecemos ingleses. Bueno, yo creo que con la explicación que hemos hecho y la lectura del texto, si lo rumiáis en el fin de semana, la semana que viene, el jueves, repasamos las dudas que hayan quedado, no tengáis miedo, ¿vale? No tengáis miedo a preguntar, ¿vale? Da igual. Las que tengáis más vergüenza me las hacéis por escrito. Las que... Y luego no pasa nada porque yo las leeré aquí y diré quién lo ha preguntado. Bueno, entonces, no tengáis miedo a preguntar, ¿vale? Haced las preguntas, reflexionad y saldamos las dudas que haya el jueves que viene y entramos con el parágrafo 2, ¿vale? ¿Sí? A mí lo que no me ha quedado muy claro todavía, pero tengo que machacarlo un poquito, es la magnitud de valor. Bien. Reflexiona, repasa el texto, vete al párrafo del trabajo socialmente necesario. La magnitud de valor lo define el trabajo socialmente necesario. Ahí es donde hay que reflexionar, ¿vale? Trabajo socialmente necesario. Un comentario. Este primer capítulo me parece que es el fundamental. Todo el resto del capital simplemente son ramificaciones de este primer capítulo. Aquí ya se habla de la competencia, se habla de las tecnologías, el desarrollo tecnológico y todo lo demás que abarca el capital y que explica al capitalismo a partir de eso. Y es, creo yo, muy importante y muy contraintuitivo para nosotros porque estamos sumergidos en la ideología de la escuela de Viena, si bien no recuerdo, que cree que el valor de las mercancías es simplemente cuánto las deseamos. Todo es un producto de la demanda y de la oferta. Cuando Marx explica que no, que es el producto del trabajo humano. Precisamente la escuela esta... ¿Esa de Viena? No, no, no lo pongo. Es anterior, ya en la década del 80 ya empezaron los economistas a tratar de... La escuela austriaca, la escuela austriaca, perdón. Entonces ellos ya como que lo que quieren es devastar a Marx y para devastarlo precisamente tienen que destrozar este primer parrago del capital, que es la actividad del valor trabajo, que no es de Marx, sino que viene ya desde David Ricardo y que lo sostiene también Schmidt. Schmidt. Pero este finalmente es de todo y nos parece contraintuitivo para nosotros porque estamos acostumbrados a pensar en términos de demanda y oferta. Cuando no, todo producto, toda mercancía tiene un valor que se ha decidido por el trabajo, no por el deseo del consumidor. Muy bien, Víctor. De ahí la importancia de separar precio de valor. El mercado define los precios. El valor es otra cosa. Por eso el capital empieza con la frase parece, ¿no? Parece como si la mercancía, ¿no? Es decir, y esto lo vamos a ver muchas veces a lo largo del texto. Efectivamente este capítulo es el capítulo central del libro y todo el tiempo que nos detengamos aquí va a ser, luego se agradecerá. Porque todo gira alrededor de esta cuestión. El valor trabajo como sustancia y medida de los valores. Muchas gracias, Víctor.